El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a Paso a Paso. Iniciamos una nueva semana compartiendo con ustedes nuevos temas, nuevos invitados, nuevos expertos para aprender un poco más de lo que tanto nos gusta. Nuestra paternidad, maternidad, nuestra vida en pareja. Esa labor que tenemos de construir, de tejer hogares diariamente. Moni, ¿cómo vamos? Leo, hola a todos. Bien, buenas. ¿Qué ya es? Esto que esta hora es como rara. Tardes ya. Ya, 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 ya estamos en vacaciones. Después de puentes, ¿ustedes vienen descargada o recargada? ¿Cómo es? Ambas las dos juntas a la vez, más o menos, por no inventar más. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y sí, aquí estamos para, como dice Leo, acompañarnos a tejer hogares. Es una labor que nos hemos trazado hace ya dos años largos y que ustedes han hecho parte de este proyecto todos los días. Y aquí estamos una vez más para cumplir la cita. La cita. La cita. Hablando de cita, tiene que ver mucho con nuestro tema de hoy. La cita. La cita en pareja. La intimidad en pareja que sin lugar a dudas se transforma, cambia durante el embarazo y en el posparto. Porque muchas veces en la pareja, más que cuadrar las posiciones físicas, lo que hay que cuadrar son las posiciones psíquicas, las emociones. En muchos casos, a veces a las mujeres el punto G de gusto se les vuelve el punto G de gas. No lo quieren volver a ver a uno. Muchos hombres terminan convirtiéndose en una excluida minoría, hasta con ganas de hacer una marcha por el orgullo LGBTI, porque ya son, luego de gestar, bebé, tristes, ignorados. Así nos pasa muchas veces. Usted hizo su ocurrencia. No, pero pasa o no. Con la vida en pareja. Ese es nuestro tema de hoy. La vida en pareja durante el embarazo y el posparto. Un tema que seguramente, pues todos los que hemos sido padres tuvimos que vivir de alguna manera. Es posible que muchos no, la verdad. Pero cuando uno está en pareja, cuando llega un hijo, cuando a uno le dicen, viene otro, la familia es, somos tres. Y se lo van a poner en medio y se lo empiezan a poner en medio a uno desde que está en la barriga. Y ya después en la cama y ya después pasan muchas cosas que son buenos conversarlas. Y ese es nuestro tema hoy en paso a paso. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres. Bien, no, bien, bien. Yo creo que desde un principio fuimos muy conscientes, sabía. Pero, por ejemplo, a mí, yo antes veía más atractiva y más hecha a mi esposa. Sí, sí, sí. Yo la veía más cachetona, los labios más carnosos, los bustos más grandes, más caderona. ¿Eso fue cuando? ¿Durante el embarazo? Durante el embarazo y después también. A mí me acabó gustando después más todavía, afortunadamente. Ahí está Leito Pintado, pues bien, es un tema, sí, polémico, porque además pasa. Y a las mujeres, sobre todo, nos cuesta mucho reconocer que sí, la llegada de un nuevo integrante a la casa definitivamente afecta la vida en pareja. Eso sí, depende de nuestra actitud, de nuestro diálogo, asumiría yo, porque ya vendrá la experta a contarnos, si la afecta para bien o para mal, o si simplemente transforma la relación y somos capaces de entender que se ha transformado. Pero yo diría que es uno de los temas en los que las mujeres más callan, en cómo se transforma la relación. Y tal vez los hombres también. Sí, seguramente. Lo que pasa es que los hombres no le dan tantas vueltas al asunto y no son a veces tan sentimentales, ni le echan tanta cabeza, porque son menos emocionales que nosotras. Pero sí, las mujeres guardamos mucho más y este creo, he notado por los comentarios, por experiencias cercanas, que es uno de los temas en los que poco nos atrevemos a hablar. Y eso de guardar y guardar y guardar no solo nos hace daño a nosotros, sino por supuesto a la relación, que es la que necesita de nosotros para salir a flote en momentos de crisis, porque definitivamente la llegada es una crisis. Así que ambientémonos de una vez con este video y hoy está bueno este programa para que se comuniquen, para que hablen, para que hagan catarsis o simplemente para que se identifiquen y tomen esos elementos que harán que su vida en pareja, pues a partir de este momento ojalá sea mejor o sea como tenga que ser. Ya volvemos. Es hermoso. Bueno, es muy bonito el mensaje y creo que conectándolo un poco con el tema, pues nunca es tarde para darnos cuenta de que podemos cambiar muchas cosas en nuestra relación, no solo de pareja, sino con nuestra familia. Pues el video se llama así, es tiempo de cambiar y pues qué mejor ejemplo que esas imágenes y ese texto que estábamos viendo y escuchando, pues para hacerle la introducción a este programa de hoy. La vida en pareja durante el embarazo y el posparto, que la cosa, yo no sé si se complica, pero sí cambia. Sin duda. Y aquí está entonces de una vez nuestra vida real. Hoy nos acompaña precisamente una pareja, Laura Rave y Camilo Sánchez. Bienvenidos a Paso a Paso, Laura y Camilo, que además Camilo viene con Amelia de nueve meses. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. Nos presento con una frase que encontré incluso en la cuenta de Laura, arroba el poder de mamá. Son marido y mujer hasta que el cansancio los separen. Sí, a veces pasa. Más o menos. Bienvenidos. Laura, también para hacerle la introducción a ustedes que están conectadas con este mundo de la maternidad, también es una mamá de esas emprendedoras blogueras que la maternidad le hizo crear como su página. Ella es arroba el poder de mamá y pues también comparte entonces su vida como mamá de Amelia. Y hoy su vida como esposa también, ¿no? Sí. Y qué es lo que ha pasado. Alguna vez preguntamos que si se les ocurrían temas para tener en Paso a Paso. Y pues sugerencia de Laura fue, por favor, hablen de la vida en pareja, durante el embarazo. Algo habrá pasado. Algo tendrá que contarnos. Me va a tocar atravesarme por aquí. No hay problema. Tranquilo, Camilo. Esa es nuestra vida real. Sí, yo pienso que es como un periodo que uno, yo siempre he dicho que uno nunca va como a pensar lo que es la maternidad hasta que no la vive por más detalles que le den y por más que le cuente. Y así se vuelve también la vida en pareja. Yo había escuchado que muchas personas decían es súper diferente, yo le cogí pereza o me siento súper rara. Y yo pues tenía claro como que a mí no me iba a pasar. Pero además de las hormonas y además del embarazo, pues pasaron un montón de cosas que hizo que la relación cambiara mucho en un momento. Hasta que finalmente habíamos pensado como la relación no va a funcionar más. Pero bueno, aquí estamos. ¿Eso fue en qué periodo del embarazo? Estábamos como a los dos meses del embarazo. Sí, ya me tenía como dos meses, como por circunstancias. Pero no había nacido, eran dos meses de embarazo. Sí, dos meses de embarazo. Como por circunstancias, pues como personales empezamos a tener una crisis en pareja súper fuerte. Y fue súper duro, fue muy duro vivir el embarazo, que es un momento como de tanta alegría. Y que era un embarazo como planeado y tan deseado vivirlo de esa manera. Porque uno se siente más solo, las alegrías son más opacadas. Y uno está viviendo ese montón de cosas, pero a la vez está viviendo como una pelea interna. Pues sí, externa también. Entonces sí, fue como, fue duro, fue difícil, pero yo creo que lo hemos sabido sacar adelante. ¿Qué dice el papá? El papá es la otra cara, ¿o qué? A ver. Aquí nos toca, Camilo. Aquí escuchamos las dos versiones y después opinamos. No, mentira, no. La realidad es que para mí siempre ha sido, o siempre no. Yo creo que después de muchos años entendí que para mí una relación es como una empresa, es un negocio pequeño. Entonces, lógicamente, cuando pasa todo ese tipo de problemas y eso, con seguridad que si no estuviera Amelia, que es como el motorcito que le dice uno, ahí, ojo, cuidado, todo hubiera cambiado. La realidad es que los hijos, mal o bien, lo ponen a uno como con los pies en la tierra y le dicen, ahí, ojo, ese es tu negocio, esa es tu empresa, la vas a dar, quebrar, vas a dar, que se acabe. Pues, ponerle ganas y no dejes que se acabe ya, que hay que hacer un esfuercito. Y está aprendiendo a caminar y ya no quiere hacer nada más. El esfuercito de la doble. Sí, eso, entonces, exacto. Yo decía antes que era mejor que, ay, ¿cuándo era que camina? Ahora iba, ¿y cuándo era que queda gateando? ¿Cuándo era que queda gateando? Eso. Tú qué vas a opinar. Entonces, sí, la realidad es que... Sí, pasamos por situaciones difíciles y todo, pero yo digo que el motorcito lo ayuda a uno como... Ey, ojo. Yo digo que yo todo lo comparo, digamos, yo trabajo en empresa, en ingeniería, entonces trato siempre de comparar las cosas como una empresa. Entonces, yo digo que Amelia es como la del Departamento de Recursos Humanos que viene a joder al ingeniero y a darle palo y a darle palo y no, ay, yo no me la aguanto más. Pero mal que bien, esa de Recursos Humanos viene como a organizar o a reestructurar lo que estaba desarmado y a meterle un poquito como de ese toque. Y ese toque realmente, si digo, me sentó a mí y me digo, ay, cuidado, pues, vamos a... ¿Esa misma herente de Recursos Humanos se encarga de volver a unir a los empleados de la empresa? Claro, claro, claro que sí, claro que sí, de eso se trata. Yo digo que ese fue como el impulsito. Pero mal que bien, ya que lo dices, cuando hubo esa gran crisis de pareja, Amelia era un proyecto, ¿cierto? Sí, estaba en el marzo. Era algo como intangible, todavía no estaba aquí haciéndoles la vida imposible, venía como en proyectos, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que los hizo a ustedes como sentarse y decir en algún momento esto no va por ningún lado, esto no tiene solución? Que ya Laura nos contó que pensaron en algún momento que esto no se iba a salvar. ¿Cómo fue ese proceso? Es un tema complejo, son muchas cosas, vuelvo al mismo, cuando yo, digamos, pongámoslo como corriendo hasta el lado de Laura, cuando Laura empezó el proyecto del poder de mamá, uno arranca de cero, no hay nada, y puede que la gente de su alrededor o del entorno le diga, ay, qué boba, ¿cómo te vas a meter en eso? Ve, ¿por qué vas a hacer eso? Pues no hagas eso, no te da pena, todo ese tipo de cosas. Lo mismo pasa con ese proyectico que venía. Entonces puede que uno diga, no, mira, pues sí, lleva dos meses, pues no, terminemos esto. Y en realidad la química de relación estaba rota, o sea, en realidad no había química, ya era, nos mirábamos como, sí, están embarazos, chévere, voy a ser papá, voy a ser mamá. ¿Una mitad más? Sí, y lo chistoso, convivíamos juntos y yo decía, yo pues que duermo ahí, yo duermo ahí al ladito, como dice uno vulgarmente, nalga con nalga y listo, y no pasa nada. Pero, pero, mal que ven, hay algo que en la mente te está, te está apoyando y te está diciendo, y yo, viene un proyecto, y no es un proyecto chiquito, es algo serio. Pero eso en principio, que es al punto al que quiero llegar, lo pensabas tú con la nalga para acá y lo pensabas Laura con la nalga para allá. Cuando se voltearon las dos nalgas y dijeron, bueno, aquí pasa algo, porque es que uno le da muchas vueltas al asunto hasta que logra enfrentarlo y listo, y tomar medidas. Las cosas no marchan bien, y los dos lo saben, y los dos saben que el uno sabe, que el otro sabe, pero no se concretan las cosas. No, lo que pasó, pues, como lo que viví era, cuando empezamos el embarazo, habían pasado pues algunas cosas antes de yo quedar embarazada. Cuando ya yo tenía dos meses de embarazo, que nosotros planeamos quedar en embarazo, y yo quedé en embarazo, fui al ginecólogo a los cinco días, quedé en embarazo, pues fue igual sorpresivo, uno dice, sí quiero quedar en embarazo, pero incluso me dijo, se puede demorar hasta un año, todo. Cuando yo a los cinco días estaba en embarazo, en principio fue súper feliz. O sea, tú más o menos fuiste al ginecólogo y ya estabas en embarazo. No, me dijo como, cuando ovules, ya empiezas a intentar todo, y yo ovulaba a los cinco días, y quedé en embarazo. Entonces, bueno, quedé en embarazo. Con ella todo ha sido así a la carrera. Quedé en embarazo, entonces listo, estábamos muy felices. Cuando vienen como cosas del pasado, de la relación, que se hacen presentes, y pues fue una sorpresa para Camilo. De alguna forma me sentí culpable, y entonces empieza la crisis de pareja. Fue súper duro, Camilo me dijo, mira, quiero que nos separemos, no quiero que esto vaya más, contás conmigo con Amelia, pues yo te voy a acompañar económicamente, Amelia siempre, yo quiero ser papá y lo voy a ser, pero pues yo no me veo con vos. Eso es súper duro, porque a veces cuando uno comete errores, la gente cree que no, pero uno también sufre mucho, y más en embarazo. Entonces viví un embarazo muy solo, y eso es un programa que quiero mucho. Camilo yo creo que se burlaba de mí, porque esta era mi compañía. Pues ustedes no sabían, pero yo todos los días lo ponía, y entonces yo me juraba con mis mejores amigos ahí en la sala de la casa. Pero sí, de alguna forma fue mi compañía. Entonces fue un embarazo muy, pues sí, como muy triste, fue un embarazo solo. Decidimos quedarnos en la misma casa, como por el bien mío, por la situación y por Amelia, pero era como decía Camilo, o sea, yo no sabía el por dónde se iba, él no sabía yo para dónde me iba, no nos hablábamos, pues qué hubo, qué más, cada uno se hacía la comida, o sea, no compartíamos nada. Incluso yo a la mayoría de ecografías fui sola. Entonces era un tema súper, súper duro. Pero en este caso, si estoy entendiendo bien, ya les he contado muchas veces que a mí no me gustaba averiguarme el chisme antes, así que lo estoy descubriendo, igual que ustedes, el embarazo no fue el motivo de la crisis, sino el que los sacó de la crisis. Sí, de alguna forma yo siento que fue el que... Pero ¿sabes qué? A veces le juega una mala pasada, porque el embarazo no fue el motivo de la crisis, pero yo sí siento que el posparto empezó otra vez a acabar con todo lo que habíamos arreglado. O sea, ¿algo se alcanzó a arreglar durante esos nueve meses de gestación? Sí, antes de que Amelia naciera, decidimos como volver a intentar las cosas, igual uno muy ilusionado por Ame, como Camilo dice, sí se convierte en como en un motor. Entonces decidimos tratar de arreglar las cosas, Camilo me acompañó al parto, estuvimos pues como juntos en el parto, pero la verdad es súper diferente. Yo le digo a Camilo, ¿cómo será cuando tengamos otro hijo? Tú estés en el parto, pero ya la relación esté bien, porque igual era una relación muy distante, o sea, intentémoslo, pero pues yo no sé, uno se siente como con un amigo lejano. Laura, ¿pero lograron volverse a unir juntos, los dos solos como pareja? Porque en estas situaciones también llegan opiniones de lado y lado, la familia, a veces es necesario contar con ayuda profesional externa, ustedes fueron capaces juntos, los dos solos, de volver a... La verdad, tuvimos ayuda como de una psicóloga, me ayudó mucho a mí, Camilo pues, esa era una de las cosas que a mí me motivaba, él siempre estuvo súper interesado como con la psicóloga, yo creo, en sacar la relación adelante. Él iba a algunas sesiones, yo iba a unas, íbamos las dos juntos, y obviamente pues la otra, hubo personas que finalmente salieron de nuestra vida, que no quisieron como apostarle a esto como amigos o como familia, como lo que sea, pero pues yo creo que finalmente AME fue la que nos hizo luchar mucho. Yo siempre he tenido una idea de familia muy unida, yo no tengo nada con el que se separa, de hecho digo que hay separaciones muy saludables, pero yo vengo de una familia que mis papás llevan casi 40 años de casados, y eso es lo que es la imagen que yo tengo de familia, entonces entre las cosas que pasó, me daba muy duro negarle a Amelia esa posibilidad. ¿Qué fue lo que hizo que ustedes, independientemente de Amelia, recuperaran la química como pareja? ¿Cómo lo lograron? Yo creo que hablar sería lo único, porque lógicamente, para mí hay un cambio de 180 grados en el momento que Amelia nació, o sea, Amelia nació, yo la vine a hacer y dije ya, esta vaina cambió, o sea, era una... que a pesar de que no estuviéramos juntos, era una alegría tan, yo creo que rara, yo nunca he sentido eso, y ahí fue madre, ahora sí me cambió la vida, y yo siempre le explico a mis amigos, y a la hora, y a la hora me dice, ay, ¿qué sentiste? Y yo, es que yo no siento nada por ella todavía, porque no ha nacido, las mamás sí la sienten, la tienen aquí, uno no, yo como que no había vivido, y más porque la relación estaba tan quebrantada, yo no sentía nada, yo decía, sí, voy a ser papá, pero ese amor, digo, que empezó ahí, en ese momento que nació, y dije, bueno, entonces, golpe número uno, Camilo, ya sos papá, y ya sentís algo por una persona, y yo siempre le digo a Laura, yo ya te agradezco toda la vida, soy la amada de mi hija, o sea, te la voy a agradecer toda la vida, y siempre cuando yo quise hacer familia, busqué mucho, y yo, entonces, una novia aquí, una novia allá, yo soy separado, entonces, digamos, jugué por todos lados, como buscando a esa pareja ideal, y la pareja ideal, yo dije, es Laura, qué mal, qué bien, hubo errores, y se cometieron cosas que dijimos, bueno, entonces, luchemos, tratemos de solucionar todos esos problemitas, ¿para qué? Para llegar al momento de decir, bueno, se solucionaron, sí, sigamos adelante, y Laura tomó también la decisión, decía, bueno, yo voy a ir donde un psicólogo, porque tengo este y este problema, quiero solucionarlo, entonces, el solo hecho de uno como persona, a ver que el otro sí quiere hacer el cambio en pro de los dos, y yo dije, no, ya estaba ahí nada para adelante, y yo sé que podemos, y al sol de hoy vamos aquí. Vamos aquí, pero nos hemos saltado también una parte importante, tema de este programa, y es el posparto, Laura, ¿qué pasó? Uy. El posparto, a mí me pareció súper difícil, en estos días hablaba con unas personas y les decía que a mí me dijeron que he cuidado con la depresión posparto, que, pues, que si me sentía mal, la psicóloga incluso me dijo, si te sentís mal, vos volvés y empezamos otro tratamiento para eso, pero nunca me dijeron como la fiera posparto. Me volví, o sea, en serio, yo no me reconocía, o sea, salió lo más salvaje que había en mí, o sea, era como un animal cuidando la cría, entonces, incluso ahora tenemos, pues, como discusiones que Camilo, yo le diga, ayúdame a dormir, Amelia, me dijo, si usted nunca se dejaba, ahora me viene a decir, y es verdad, o sea, me volví súper protectora, como esas mamás que no me ayudan nada, que yo puedo todo, entonces ya la relación iba saliendo a flote, y cuando nació Amelia, sí, éramos muy felices, pero otra vez el golpe del posparto, me dio súper duro, no quería hablar, era muy seria, me apegué muchísimo a mi mamá, o sea, era impresionante, yo tenía que hablar con ella todos los días, todo el día, y pienso que descuide mucho la relación de pareja, Camilo es súper tranquilo, Camilo no es celoso, y no es de las parejas que pide mucho afecto, y para mí fue súper raro que él me dijera como, pues, para vos solamente existe Amelia, entonces íbamos saliendo a flote, y otra vez ese golpe del posparto, yo no sé, ¿tú qué piensas? Ahora la otra versión, sí, por supuesto. No, la versión sí es literal, la leoncita con su camada, y cambia totalmente, o sea, porque ya no hay, la relación era, ya fuimos tres, pero en realidad eran dos, y Camilo viendo televisión aquí a este ladito, con el controlcito y duerma de lado y no haga ruido, porque hay donde despierta la niña, o sea, era el problema, entonces yo decía, yo bueno, voy a poner el celular en la mesa de noche, y yo llegaba y medio lo ponía así, y por X o Y motivos, me despertó la niña, y yo, ay, Dios mío, y yo entonces, ven, yo duermo en la otra pieza. Pero además complejo, porque no era la primera crisis, ¿no? Ya habían superado una, y eso pesa. Y uno trata como de mejorar, yo le decía, ven, yo duermo en la otra pieza, claro, para vos todo es muy fácil, y yo, ay, vida de raca, entonces yo, ¿qué hago? ¿Para dónde cojo? Sí, bueno, sí, 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 no. Allá debe estar más duro en la casa. Y yo, ¿qué hago? Ay, igual que... Es en realidad, o sea, yo me rascaba la cabeza, yo miraba al perrito, entonces el perrito le sacudía las orejas, y entonces, también malo para el perro, pero no se la monté esa al perro, usted no se meta, y yo, ay, vida de raca, entonces, ¿por dónde cojo, pues? Entonces, sí, fue un tema complejo, que al día de hoy sigue, o sea, también sigue tratando de mantenerse, pero digamos que ya lo hablamos más. Entonces, ahí ve, le digo, Bájale un poquito, ve, vas muy... Pero, ¿por qué me hablas así? Entonces, ya digamos que va mejorando a medida que va creciendo la niña, pero sí, la realidad es que si todas las mamás son así, pobrecitos los esposos, y los abrazo, eh, a ver, María. Ay, Laura, me reí. Y los abrazo. No, no. Yo le decía, puedo decir una medio palabra, ella decía que el poder de mamá, yo le decía que iba a crear un blog que se llamaba El Empute de Papá, porque yo no me la aguantaba, yo no. Yo no, no, ya no, madre. Está bueno conmigo. Otro proyecto, Camilo. Sí, yo creo que gano, o sea, y me va bien, y le gano a seguidores. Yo creo que sí. Pero sí, era una cosa difícil, en realidad es difícil, pero que es llevadera. La realidad es que si vos tenés ganas y le metes a esta empresa, que es la relación, la familia, las ganas, la empresita sale adelante. Yo creo que a nosotros, las mujeres, tal vez nos falta hacer mucha conciencia. Claro, son muchos cambios a la vez, pero nos volvemos como inconscientes y automáticas. Yo no se me va a olvidar nunca en el curso prenatal, cuando uno de los consejos fue, bueno, cuando nazca el bebé y llamen al papá a decirle, no hay pañales, cuando entre con los pañales, primero salúdenlo, no le digan a ver los pañales, porque es que eso es lo que nos pasa, ¿cierto? Entonces, todo se vuelve en función y nos olvidamos de que primero somos pareja antes que papás. De nuevo, ese tema que salta hoy al set de Paso a Paso, ustedes gracias por compartir la historia, no es fácil. Muchas gracias a ustedes. Van bien, pese a las dificultades, creo que lo han intentado, no se han derrotado a la primera vez, han visto en Amelia como el motor para sacar esta relación adelante. Literal, evidente. No hay que ver el caso que los volvió a conectar. Ahí está. Muchas gracias de nuevo por estar aquí, mucha suerte con esta empresa y que crezca. Muchas gracias. Claro que sí. El poder de mamá. Ahora, Camilo, muchas gracias. Vamos a un corte, hacemos una pausa, nos vamos con el dato y ya regresamos con nuestra experta en Paso a Paso. El dato. Los meses iniciales son una prueba de fuego para la relación, porque junto a la alegría y la ilusión por la llegada del hijo, aparecen falta de tiempo, aumento de tareas, más gastos, dudas y temores, nuevas decisiones que hay que tomar de común a cuerpo. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. ¡Gracias! Emilia y Andrés Felipe están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.arroba.tlmedellin.tv Hoy nuestro tema es la vida en pareja durante el embarazo y luego el embarazo. En el posparto la línea está abierta 268-6033. Espero que no estén allá peleando a ver quién llama de los dos. Estamos esperando sus opiniones y sus inquietudes. Vámonos de una vez con nuestra experta que ya está aquí en Paso a Paso. Ani de Trujillo está con nosotros nuevamente. Es un gusto saludarte, Ani. Una experta que queremos mucho, Ani, bienvenida. Gracias, Moni. Socióloga, orientadora familiar, experta como conferencista, tallerista, 25 años en consultoría familiar. Bueno, todos los pergaminos y todos los méritos de nuestra experta, Ani, bienvenida. Muchas gracias, Leo. ¿Qué tal el tema de hoy, Ani? ¿Frecuente de consulta? Muchísimo, Moni, muchísimo, muchísimo. Muchísimo, porque definitivamente una tercera persona cuando entra a pertenecer a esa vida conyugal nos mueve el piso por completo. O sea, definitivo sí cambia el embarazo, la vida en pareja. Cambia, cambia, eso no lo podemos negar, Moni. ¿Necesariamente para mal o simplemente es una transformación? Es una transformación. O sea, lo que pasa es que todo cambio en la vida para un ser humano y en especial para una pareja genera, genera emociones, genera angustias, genera miedos, ¿cierto? Retos. Porque Moni y Leo, por más que le digan a uno la teoría, otra cosa es vivirlo. Otra cosa es vivirlo. Puede que el tener una teoría y el que nos hayan dado unos consejos nos sirvan, pero no es lo mismo. Cuando ya se acerca ese parto, cuando ya nace ese bebé, cuando sentimos que los dos con ese bebé que nos debe unir, porque es el fruto de ese amor, nos está moviendo el piso esa tercera personita en la casa. Y una cosa, Moni, o sea, generalmente creemos que es el primer hijo, pero sucede también con el segundo, tercero y hasta cuarto de familias numerosas. Bueno, o sea, ya no voy a experimentar, pero voy a darme de los dos primeros. Angustias grandes, grandes, grandes. Lo más importante aquí es que esa pareja, ese hombre o esa mujer que se aman, logren poner muchos puntos sobre las ideas, logren ponerse de acuerdo en muchas cosas y nos previene. No vamos a decir que del todo, pero sí podemos prever muchas cosas, Moni. Y eso cuando se habla, o uno cómo aborda el tema, incluso antes de quedar en embarazo, o ya estoy en embarazo, bueno, qué va a pasar aquí, viene una tercera persona, o incluso antes de casarnos, ¿cuál es el momento indicado para hablar estos temas? Mire, esto trae muchas directrices. Si la pareja quiere tener hijo, estén solteros, o estén casados, o ya dentro del matrimonio, y lo vienen conversando, y lo desean, en el momento en que llega el anuncio de que ese hijo llegó a casa, de que ese bebé, de que viene un nuevo miembro de la familia, se puede ir preparando. Si es sorpresa que llegó ese bebé y de pronto no lo estábamos esperando, con mayor razón que produce más angustia, ¿cierto? Porque qué pasó, cómo lo vamos a asumir, estamos preparados, tenemos la parte económica para asumir todo esto, desde lo más simple, desde el detalle más simple, hasta la organización de un hogar, de la casa y todo. Si es otros motivos, como puede ser una adopción, ¿cierto? También, pues, decidimos hacerlo, fuimos, entramos a pertenecer a una lista, al hogar donde viene ese hijo o esa hija, que solamente se sabe en el momento en que lo traigan, si es niño o niña. Ahí sí que produce angustia y miedos y temores, porque cómo va a ser ese niño, cómo va a ser esa niña, qué va a aportar para nosotros, de qué edad, porque te lo pueden dar de un mes, dos, tres, hasta de un año o dos. Entonces, todos estos pasos producen mucha angustia, mucha alegría, pero también mucha incertidumbre. Y aún así, aunque nos hayamos preparado, aunque lo hayamos conversado, ¿pueden aflorar en esas circunstancias, sentimientos, emociones, recuerdos, de la infancia, incluso, que nos hagan tener un cambio radical? Muchísimo, 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 Leo. Por eso te digo, o sea, si hay un estado o situación en la vida de un ser humano que produce emociones, es un embarazo. Porque es que además es conversar algo sobre un supuesto, pues no sabemos en serio qué va a pasar, porque no está todavía ahí, pues y cuando llega, finalmente, como decía ahora, nuestra vida real es un extraño. Pues acabo de llegar a una familia que ya estaba constituida, pero cuando uno empieza a hablar del tema, pues uno, ¿sobre qué habla? Pues, ¿cómo nos vamos a tratar? ¿O qué va a pasar cuando entonces el niño llore? ¿Sobre qué es lo que va a hablar? Porque es como confuso aún cuando no se ha vivido. O sea, cuando uno está en pleno bochinche y problema, uno le dice, claro, es que vea, yo le traigo los pañales y usted ni me saluda, pues para relacionarlo con el ejemplo ahorita, pero mientras eso ocurre, ¿qué es lo que hay que hablar? Sí, por el momento hay un bebé que lo tenemos que viene en camino, que a los dos les produce expectativas, pero que si se van a lo que realmente ellos quieren, que es cómo va a ser ese nacimiento, cómo va a ser ese bebé, como lo decía aquí la pareja que acaba de pasar, o sea, yo no sé qué va a pasar, aprendo a quererlo cuando lo veo, pero por el momento hace parte de nuestras vidas, que es esa criaturita que tenemos ahí, que pasa, Moni, también a que ya ejerzamos un rol diferente, porque es que ya nuestra vida de pareja, donde estábamos solos, que pasábamos ricos, que teníamos una actividad para nosotros, ya es una personita que requiere de todo nuestro tiempo. No, es que yo ya ni me acuerdo de qué hacía cuando no estaba. Exacto, por eso, de todo nuestro tiempo, pero que los dos tenemos que ser conscientes de eso, Leo, ¿cierto? Que el bebé necesita de los dos, no solamente de la mamá, es cierto que algunas mamás, por proteger ese bebé, creen que ellas son las que lo van a hacer todo, y todos lo pueden hacer, pero es que desde el embarazo tenemos que involucrar al papá. Y hay que aprender a soltar. Claro, y a soltar, a que no seamos nosotros solos, a que se pueda, pero yo sí pienso una cosa, y se los digo porque lo escucho mucho en estas consultas, requiere de una comprensión muy grande de parte de los dos, pero en especial del papá. Ya entramos en ese tema. Ya vamos conversando, porque Diana está en la línea, 268-6033, mamá de Mariana. Diana, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Diana, contentos de escucharte. ¿Qué edad tiene Mariana? Mariana, mañana me cumple 11 meses. 11 meses, muy bien. ¿Y cuál es tu inquietud o tu experiencia, Diana? Bueno, les voy a comentar algo de mi experiencia. Pienso que como mi esposo y yo vivimos solos acá en Medellín, no tenemos familia, eso ha sido como en parte una gran ventaja, porque no tenemos como a quién esté metiéndose y opinando sobre el manejo que hacemos sobre la bebé. En el embarazo, pues el temor era que yo me volviera muy malgeniada y que de pronto peleáramos mucho por toda la carga hormonal, porque anteriormente, pues, sí, normalmente en ciertos cambios hormonales sí me daba mucho malgenio, pero no, en cambio en el embarazo fue todo muy bonito, me apegué mucho a mi esposo, fue como que empezamos a manejar la relación de una manera mucho más armoniosa, empezamos a ponernos de acuerdo en muchas cosas, en lo que venía, pues, como a dar las pautas de qué íbamos a hacer en la crianza, en el manejo, en todas las cosas que íbamos a hacer. Mi esposo es una persona que es muy colaboradora, yo creo que lo único que le falta es amamantar, porque de resto hace muy bien todo como papá, me colabora mucho en cambiarle el pañal, bañarla, o sea, son demasiadas cosas y creo que ha sido un punto muy positivo de que él se haya metido tanto desde el embarazo en todo lo que tenga que ver con la bebé. Sé que nosotras las mujeres somos muy canzonas, porque es cierto, de por sí, como dicen por ahí, mujer que no moleste no es mujer, pero es de parte y parte, es buscar como ese equilibrio entre ambos, tanto de ellos como hombres ceder y apoyar a la mamá y nosotras empezar a pensar en que ellos también se cansan de ciertas situaciones y pienso que lo ideal es como buscar ese equilibrio de todo. Diana, pues muchas gracias, gracias por compartirnos tu historia, completamente opuesta a lo que yo esperaba, porque cuando comenzó a narrarla, es que el hecho de que mi esposo y yo no tengamos familia, yo pensé que iba a sumar en contra, pues porque la importancia de la red de apoyo en esos momentos de no puedo más, no quiero ver a nadie, pues es muy aliviadora, pero en el contrario, pues en este caso ha jugado a su favor. Pues Moni, yo tengo algo en común con esta niña que acaba de llamar con Diana y es que yo inicié mi matrimonio sola en Cartagena, nació mi primer hijo y mis papás fueron 15 días y ya, no más. Sí hay algo en favor y es que nos une mucho, ¿cierto? No, no, no hay nadie más. No hay nadie más. Aquí estamos tú y yo y así pasamos las bisoñadas y así nos equivocamos, porque hay, si nos equivocamos con ese primogénito, porque qué pesar, lo amamos demasiado, pero pasamos muchas bisoñadas con ese primer hijo, ¿cierto? Hay algo muy bueno y muy importante, si la pareja desde un principio tienen un común, un foco en común para saber cómo quieren ese bebé levantarlo, cómo van a estar juntos, ¿sí? Pues, bueno, no lo podemos negar, Moni, que a las mujeres físicamente nos toca más duro, ¿cierto? Hay quienes dicen, sí, pero es que los hombres también trabajamos, llegamos cansados, también ayudamos en la noche, pero el cansancio físico de la mujer desde la gestación, desde el parto, desde el posparto, es duro. Y volvemos a cuando entró la llamada de Diana, o sea, la comprensión del hombre hacia la mujer debe ser muy grande, muy grande. Aunque ese bebé está ahí en medio de los dos, ahora sí me acordé perfectamente, Moni, de la ley de prevalencia, que antes de que llegara ese bebé, estamos los dos, ¿sí? Cansados, con muchas hormonas alborotadas, porque la mujer es un cambio completo en su cuerpo, con todo lo que pasa, antes, durante y después del embarazo, ¿cierto? Pero hay que sacar ese tiempo, que el esposo llegue y le dé un beso a esa mamá, a esa esposa, cómo estás, cómo te sientes. Y que la mujer, aunque cansada esté, y ese bebé esté ahí, que lo necesita y que necesita de mí, yo tan siquiera me pare a ver mi esposo cómo llegó. ¿Qué tal? Porque es que esa relación de pareja no se puede olvidar. La red de apoyo, lo hemos hablado, es fundamental en estos casos. Y en el caso de Diana, nuestra llamada, estuvo bien... Fundamental que no estuviera. Fundamental que no estuviera. Pero a veces, es esa suegra la que termina siendo perjudicial para esa relación de pareja. En esos momentos, las mujeres también suelen, digamos, fortalecer más ese vínculo a su madre y termina siendo esa suegra, en este caso la mamá, la que termina dejando a la pareja como un desplazado por convivencia. Por eso, Leo... Como le pasó a Camilo, tal cual. Sí, pero es que es muy importante. A ver, también dijeron algo muy importante. Miren, aprendemos a ser hijos cuando somos padres. Y aprendemos a ser padres cuando somos abuelos. Se despierta un amor y un aprender a saber que ya soy mamá y aprendo a valorar lo que hicieron esos papás por mí y lo que siguen haciendo por mí. Ahí es cuando yo sé lo que es ser papá y mamá. Cuando ya soy mamá y aprendo a valorar lo que mi papá y mamá han hecho por mí y lo que van a seguir siendo. Vuelvo y repito, Leo, que lo dije en un programa anterior. De la pareja depende que le demos el puesto que corresponde a nuestra relación a la suegra o a mi mamá. Yo puedo tener el apoyo, la red de apoyo de abuelas, de tías, de la familia. Pero más que ellas, aunque nos estén ayudando, primero está lo que nosotros como pareja decidimos en ese momento para criar ese bebé, para permitir que ese bebé, que es el fruto de nuestro amor, nos corra el piso o no. No las dejan entrar hasta la sala de la casa porque no está la alcoba de los dos. No, tampoco, tampoco, Leo. Es que es muy importante y estos hijos vienen de manera diferente. Hay un caso, Moni, hace poquito lo atendí. Una pareja que se casó y él se lo dijo desde un principio, no quiero hijos. Entonces ella pensó y dijo, bueno, esto le pasa. Y empezó a insistirle, a insistirle, yo quiero que tengamos un hijo. Y él le decía, no, y no quiero tener hijos, y no quiero, y no me insistas. Se cansó y se fue, la dejó, ¿cierto? Ese es uno de los no negociables. No negociables, sin embargo, es Moni un motivo de nulidad porque uno de los fines del matrimonio es la procreación. Sí. Sí, señora. Ay, Dios, no tenía yo idea. Claro, uno de los fines del matrimonio es la procreación y el bienestar de los cónyuges. Entonces aquí hubo un motivo perfecto para nulidad. Hoy en día esa mujer conoce un hombre maravilloso. Yo no voy a decir que el anterior era un hombre maravilloso, era un hombre bueno, pero le negó el derecho a la paternidad. Se casó, tiene una niña y está completamente feliz. Pero fue claro, también fue claro desde el inicio. Sí, sí, fue claro, lo dijo. Pero por eso, Moni, de pronto muchas parejas ni lo tienen claro, que uno de los fines del matrimonio es la procreación, ¿cierto? También he atendido parejas que los dos se han puesto de acuerdo, no queremos hijos. Y al uno se le despierta el instinto y al otro no. Pero se lo han conservado. No, no queremos hijos. Tenemos nuestra vida como pareja, pero hijos no. Pero lo han conversado desde antes, ¿cierto? O también es posible cuando uno de los dos no dice la verdad al otro cónyuge, que sabe que no puede tener familia, se casa así, engañando al otro y también es un factor de nulidad. Vamos a la línea porque está con nosotros Yomara, mamá de Antonia. Yomara, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Qué edad tiene Antonia? Antonia tiene 21 meses. 21 meses, correcto. Adelante, te escuchamos. ¿Cuál es tu aporte? ¿Cómo te ha ido con el tema? No, pues me encanta el tema. Me encanta porque para mí ha sido muy difícil. Ha sido un proceso muy bonito, pero al mismo tiempo muy complejo. Yo siempre le decía a mi esposo, nosotros deberíamos tener, así como hay un curso prenatal, un curso postnatal, donde lo acompañen a uno, lo orienten, lo asesoren, porque definitivamente los cambios son grandísimos en una pareja. Nosotros tenemos... Me identifiqué mucho con la historia de Laura. Nosotros teníamos el anhelo también y eso fue de una. Eso fue planeándole ahí mismo quedando en embarazo. Entonces, pasamos por muchos cambios. Como pareja éramos muy unidos y empezamos como a distanciarnos un poco. No, cuando nace Antonia, yo creo que me pasó algo así como lo que decía Laura ahorita. Yo me volví supremamente sobreprotectora con ella, al punto que empecé a descuidar no solamente a mi esposo, sino todo, yo misma. O sea, yo solo tenía ojos para ella. Y fue muy difícil cuando ya al cansancio me pudo y darme cuenta que ya no sabía cómo salir de ahí. Mi esposo me ayudaba mucho, pero inconscientemente yo lo estaba aislando. Hasta que un día él me dijo, es que tú no me das la posibilidad de ser papá. Tú no me dejas ser papá de Antonia. Y eso me movió mucho y eso me hizo como ser consciente de lo que estaba pasando. Sin embargo, no sabía cómo mejorar la situación. Un día yo cumplía años, luego Antonia tenía como ocho meses, nueve. Yo cumplía años y mi esposo me invitó a cenar. Era nuestra primera salida después del parto. Imagínate, ocho meses. Y no habíamos salido nunca en esos ocho meses. Todo era Antonia, Antonia. Cuando salimos yo me sentía con un extraño. Yo me sentía sentada al lado de un extraño. Y él siguió siendo cariñoso, él me cuidaba, él cuidaba a Antonia. Pero yo me sentía alejada de él. O sea, yo puse a Antonia por delante de mí y ya no veía nada más. No lo veía él. Entonces fue muy difícil recuperar y hemos estado luchando. Ya Antonia tiene 21 meses y ha sido muy difícil. Pero lo hemos hablado, hemos llorado, hemos buscado ayuda. Y todavía luchamos con muchas cosas. Pero yo me di cuenta que hubo muchas cosas que no supe manejar. Pero que también hacían parte de esos cambios que yo vivía. Y bueno, aprendiendo con ella, disfrutándola. Y en ese momento quisiéramos tener como otro bebé. Pero como que a veces pienso, ay Dios mío, y otra vez lo mismo. Ya hay experiencia. Yomara, pues muchas gracias por compartir tu historia. Qué historia tan bonita y además tan ilustrativa. Porque pues no se han como ocultado nada. Lo han conversado, decía ya lo hemos llorado, lo hemos hablado. Y ahí estamos todavía remándole al asunto. Claro, un periodo difícil, Moni, es el posparto, ¿cierto? Vea, la mujer tanto en la gestación como después, tampoco se puede dejar Moni. Tiene que estar bonita, atractiva. Quien dijo que el embarazo desmuestra de dejadez. O de no estar arreglada y atractiva para su esposo. Lo mismo el posparto. Pues no tenemos ya de pronto el cuerpo que teníamos antes, ¿cierto? Pero que el hombre requiere amarla y quererla con esos cambios. Que ya habrá un momento especial para que ya su cuerpo vuelva a ser al de antes, inclusive Moni y Leo, hasta la sexualidad. Hasta eso tienen que entenderlo los dos, comprenderlo. Que va a pasar un tiempo para que esa sexualidad en esa pareja vuelva a renacer. A sentirse ese deseo, a sentir esas ganas. Porque hay una intimidad y un ego de la mujer que uno dice, pues mi esposo me va a ver así. ¿Cierto? Como decías tú, Leora, y nos decía Laura. O sea, en el cuerpo no bien, uno se nos grande porque está amamantando. O sea, donde no está lo adecuado, pero vuelvo y repito, si hay comprensión y hay amor, ese tiempo se espera para volver a tener, empezar con esas caricias, con esos juegos de esa sexualidad que vuelven a llegar a su momento. Si hay algo primordial en este periodo de la gestación y del nacimiento del bebé, es que hay un tiempo que se necesita entre los dos para volver a ser pareja porque ese bebé lo está robando. ¿Sí? Es un tiempo que está robando de pareja. Pero vuelvo y digo, no se pierde si hay una mirada, si hay una conversación, si aunque el bebé esté ahí nos sentamos juntos a comer. Si el bebé está ahí dormido, pues los dos nos sentamos y en medio del desvelo podemos hacer muchas cosas lindas por ese bebé, pero sin ausentarnos. Y lamentablemente, Moni, en el periodo de gestación, que también he atendido parejas, se presentan muchos episodios de infidelidad. Muchos episodios. Y me encantó lo que detrás de cámaras decía Leo ahora, que él vio siempre a su esposa hermosa en embarazo. Y te felicito, Leo, de verdad que vale la pena que un hombre vea siempre hermosa a su esposa en todos los periodos, joven, vieja, con arrugas. Ahora que llamó Diana y dijo, es que a mi esposo no le falta, si no va a amamantar, yo volteé a la pantalla a ver si era Diana o era Paula. No, tampoco, tampoco, tampoco. Pero no, si hay un tema que yo quisiera tocar y lo voy a dejar para que lo miramos después del corte, porque siempre hemos hablado aquí durante el programa que la barrera la pone como la mujer, por las hormonas de la mujer, los cambios de la mujer. Pero creo que también hubo un caso desde la parte del hombre, que lo voy a exponer enseguida, y nos vamos mientras tanto a un corte con grandes citas pequeñitas y ya seguimos hablando de nuestro tema. Grandes citas pequeñitas. Tito, no me puedo despedir porque tú me abrazas y estoy muy apurada. María Antonia, de cuatro años, ¿cómo haría esa despedida, María Antonia? Suerte, suerte, suerte. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Juanita y Camila están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden, Paso a Paso arroba telemedellín punto TV. Hoy hablamos de la vida en pareja durante el embarazo y en el posparto. Quería preguntar sobre un tema también, que sea cuando es el hombre, digamos, el que pone esa barrera, muchas veces no porque se pierda el amor, no porque se deje de desear tal vez a la mujer, o tal vez sí, sino que se sacraliza tanto, digamos, ese embarazo, que como que tener relaciones con la mujer se vuelve como pecado. De asusto tocarlo. De asusto, a veces es por desinformación, también, entonces, no, de pronto le pasa algo al bebé, no, no hagamos nada, y es el hombre el que pone esa barrera. Sí, pues Moni lo acaba de decir, desinformación, miedos, miedos. Yo pienso que en una situación de estar Leo, quien da la pauta es el mismo ginecólogo, el médico, el médico, ¿cierto? Y hablarlo entre ellos, hasta qué punto pueden, cómo se siente ella, si no hay peligros, porque inclusive muchas veces puede haber peligro o amenazas de aborto, ¿cierto? Pero mientras haya una relación sana entre los dos, bonita, que no haya habido ningún problema, lo tienen que conversar, Leo, lo tienen que conversar. Es cuestión de informarse y de buscar otras posibilidades, es muy difícil, sí, tener relaciones con un leaky paper, y más cuando son dos leaky paper, de pronto y uno le toca buscar otro. Leo, venga, nos quedan tres minutos de programa y yo quiero dar la importancia a estas personas que se tomaron como la molestia o se atrevieron más bien a escribirnos, porque yo comentaba al comienzo que es un tema que pasa mucho, pero que es de los que las mujeres más guardamos y guardamos y guardamos y pretendemos hacerle ver al mundo entero que todo está bien, cuando en realidad no es así. Dice, gracias por existir, ese programa de hoy me toca el alma, me tiene llorando, me tiene melancólica, es como si hablara de mi vida, de lo que tengo reprimido dentro de mí como un taco en la garganta, queriendo gritar y descansar. Me muestra que no soy la única, somos muchos viviendo lo mismo. ¿Y cuál es el consejo, por ejemplo, para una y miles que están detrás de esa pantalla sintiendo lo mismo? Sí, Moni, gracias, qué belleza, de verdad que sí, gracias a esta persona que logró escribir y expresar eso. Moni, mire, en la vida uno tiene que expresar lo que está sintiendo, ¿sí? Es la etapa para una mujer y para un matrimonio la más hermosa que hay en la vida, es procrear, es tener un hijo, es ver que es fruto de mis años. Pero que lo expresen, que no carguen sus emociones, que no las escondan, que sientan y que digan, tengo miedo, tengo susto, apóyame, compréndeme, no sé qué va a pasar, ¿sí? Sí, juntos, oye, en estos últimos años lo bonito, Mónica, porque en la época de hoy no le tocó, ahora el marido lo dejan entrar al parto, ¿sí? Sí, involúcrense, que el esposo acompañe a su esposo a sus citas con el médico, que hagan un pacto entre los dos también y la misma crema que ella tiene que echarse, el esposo se la eche. Hoy en día los cursos psicoprofilácticos también nos ayudan mucho. Es que eso tiene que ver con esta pregunta también, que dice, cuando el esposo no es muy colaborador cuando estamos en el hogar, ¿cómo trabajar ese tema sin ser cantaletosas y canzonas? Es decir, ella dice, él es muy buen papá mientras yo no estoy, pero cuando yo estoy me toca todo a mí. Bueno, y paciencia, paciencia y amor, y como lo dice ella misma, sin cantaleta, amor, me gustaría que me trajeras los pañales que necesito, te involucres y me ayudas a bañar el bebé, por favor. ¿Le pones tú la pijama? Claro, exacto, no lo hizo, no pasó nada, no le eché cantaleta, yo sé que ella se va a sentir cansada, pero el amor, la paciencia, todo lo pueden, que lo involucre, pero de forma tranquila, sin nada. Sin sacarle en cara, sin echarle en cara lo que no está haciendo, es que yo soy la cansada, es que tú eres el que no haces, no, eso empeora las cosas. Mucha paciencia, mucha tranquilidad, mucho amor y ayudarle. Es que el matrimonio es de los dos y los hijos es de los dos, y una familia es de todos, padres, hijos, y ahí es donde pueden ellos realmente sentir lo que es tener un hijo. Bien, pues que quede claro entonces que no son las únicas, que tampoco son los únicos, ni el único matrimonio en el mundo que pasa por estas, efectivamente un hijo llega y un embarazo, por supuesto, llegan para desestabilizar y ponerle una prueba grande a la pareja, que la única manera de superarla es entre los dos, o a menos que decidan separarse y que a cada uno le toque superarlo por su lado, que no es como el primer camino a tomar, hay que intentarlo primero y juntos. Muchísimas gracias, Ana. Así es, con el mayor gusto. Gracias por haberme invitado de nuevo. A ti, Ana, muchas gracias a todos ustedes por conectarse con nosotros. Mañana nos veremos con otro tema interesante en Paso a Paso. Chao, chao. Chao. Chao.